Mañana sábado 21 de agosto Envigado realizará la ruta silletera a partir de las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche en las veredas Perico y Pantanillo de la zona rural con el fin de apoyar y fortalecer esta importante tradición. Visitantes y turistas podrán disfrutar de un recorrido por nueve fincas habilitadas para presenciar el montaje de las silletas con las que participarán nuestros silleteros envigadeños en el desfile de silleteros de la Alcaldía de Medellín. Igualmente se contará con un ambiente diferente acompañado de actividades culturales y delicias gastronómicas. Queremos invitar a toda la comunidad envigadeña y a todos los turistas para que nos visiten el día de mañana en nuestra ruta silletera en la zona de Perico y Pantanillo donde van a estar todos nuestros silleteros preparando, organizando esas hermosas silletas para el desfile de Feria de Flores. Allá van a ver actividades culturales, también van a poder disfrutar de las comidas típicas que preparan todos nuestros campesinos. Así que los esperamos para que acompañemos y podamos apoyar a la cultura silletera de nuestro municipio. Para asistir a la ruta silletera las personas deberán tomar un transporte que saldrá desde el parque principal de Envigado al frente del CAI, habilitado desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche por un valor de 4 mil pesos. Y para realizar el recorrido interno en las dos veredas se tendrá unas bucetas de servicio público por un costo de 2 mil pesos por trayecto. No se permitirá el ingreso de vehículos particulares a Perico y Pantanillo. Juntos sumamos por Envigado.